Abogados y abogadas, sean todos bienvenidos de nueva cuenta a este canal en donde hablamos de cosas legales, pero entre compas que se llama Derechología. El día de hoy estrenamos un tipo de formato que espero poder utilizar de forma recurrente porque la idea de estos videos es enseñarte cosas que realmente te sean funcionales en un espacio muy corto de tiempo. Por ejemplo, el día de hoy atendiendo a un problema que yo tenía mucho y lo estoy aceptando así, en serio, cuando yo estaba en la carrera, cuando yo estaba estudiando en la universidad, muchas veces la legislación que yo llevaba no era la más actualizada porque mi error y he notado que es algo que varios colegas hacen es escribir la ley que te interesa y entrar al primer archivo directamente que te aparece en el buscador de Google. Y esto no necesariamente siempre te va a dar la opción que tiene la última reforma o que si ya se le cambió algo o que si ya se derogó inclusive. El punto es que el día de hoy en menos de cinco minutos te voy a enseñar cómo consultar legislación vigente para que puedas aplicarla a tus casos o para tu escuela o lo que quieras. Para el ejemplo del día de hoy vamos a buscar lo que es la ley general de bibliotecas. Estamos en el buscador de Google, entonces vamos a ponerle ley general de bibliotecas y vamos a entrar. Si te das cuenta y esta es la parte importante que quiero resaltar, sobre todo cuando buscas leyes de carácter federal, te aparece www.diputados.gov.mx. ¿Esto por qué? Porque es justo al apartado al que vamos a tener que entrar. Si bien ahorita que estamos entrando, como lo puedes ver, me mandó directo al texto que tenemos actualmente y que esto, pues digo, no tiene mucho, es del primero de junio de 2021, o sea, hace apenas un año al momento que estamos grabando este video. Lo que me interesa aquí es poder enseñarte que la página de los diputados, hablando de leyes federales, va a ser el lugar en donde podemos encontrar toda la legislación vigente. Entonces, por ejemplo, si ponemos diputados, leyes, te va a desplegar leyes federales en México. Esto da una ventaja enorme porque aparte de que están ordenadas por orden alfabético, lo que vas a poder hacer es entrar. Por ejemplo, vamos a entrar a lo que es, no sé, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué les gusta? De bioseguridad de organismos. Una ley que tal vez muy pocas personas conocen, pero aquí la parte interesante, la parte chida, la parte funcional es que te dice cuándo fue la publicación original, que esto lo tenemos desde el diario oficial de la Federación del 18 de, ¿cuándo es 3? Enero, febrero o de marzo. 18 de marzo de 2005 y te permite consultar el texto original y también te dicen los decretos que lo han ido modificando, pero la parte importante es que te da la posibilidad de ver el texto vigente, o sea, lo que actualmente sí sirve y te lo puede dar en PDF o en Word. En Word vas a tener la facilidad de poder agarrar la información, copiar, pegar y en PDF pues vas a tener la oportunidad de leerlo más tranquilo, de buscar, pues a mí sí me hace más funcional en PDF, pero bueno, aquí están estas dos. Y si nos regresamos vas a poder ver que el listado es largo y cualquier ley que tú estés buscando aquí va a aparecer. Ahora, muchas veces me dicen, oye, pero es que a mí no me sirve el federal, yo estoy buscando, no sé, un estado. Escojamos un estado al azar, ¿qué te parece Michoacán? En Michoacán vamos a tener la misma forma de búsqueda. Vamos a abrir lo que es el buscador de Google y nos vamos a ir a Michoacán, diputados, leyes. Y una vez que ya lo tengamos te sale, leyes, Congreso del Estado de Michoacán. Y ya que te metes va a tener también un listado de, mira, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, Código Civil para el Estado de Michoacán, Código Electoral. Bueno, aquí no está en orden alfabético, pero están todas, que era lo que nos importaba. Si nos vamos, por ejemplo, al Estado de México, vamos a ponerle diputados, Estado de México. Bueno, no nos da la opción, pero le ponemos leyes. Qué tonto, no sé escribir. Leyes. Leyes vigentes, periódico oficial, Gaceta del Gobierno. Y aquí vamos a tener las leyes vigentes para que tú puedas consultar. Esto ya viste, puede ser por materia federal o puede ser en materia estatal y te va a facilitar muchísimo la vida. Espero que este consejo te funcione. Me gustaría que me pongas en los comentarios qué otro tipo de consejo te gustaría que sea práctico, que te pueda yo enseñar en menos de cinco minutos para que lo puedas aprovechar en esta bonita y preciosa carrera que es el derecho. Los voy a estar leyendo abajo. Te quiero un chingo. Muchísimas gracias por seguir apoyando este proyecto. Te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho y nos vemos en los próximos videos. Mi nombre es José. Esto es Derechología. ¡Lego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!